...pues es un placer tener hoy a un pianista de la talla de Guillermo... ...que a pesar de su juventud, con sólo 15 años... ...pueda tocar al nivel que estamos escuchando aquí detrás... ...y además es un orgullo que hoy podamos colaborar... ...entre la Fundación Barenbo en Saír... ...y la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía... ...porque bueno, la primera es que establecemos este tipo de colaboraciones... ...estoy seguro que no va a ser la primera... ...también la primera es que tenemos un concierto de estas características... ...a la biblioteca, en una sala que bueno... ...que normalmente está dedicada a un uso más literario... ...pero también hemos querido acercar la música... ...y el concierto es muy especial... ...porque además tiene un fin solidario... ...y ese fin solidario, que bueno, es un ciclo que ha denominado... ...la Fundación Música por Ucrania... ...con el cual la gente también podrá colaborar... ...y aportar su granito de arena a Cáritas... ...que es la, bueno, la ONG que va a ser destinataria... ...de todos los fondos que se pueden obtener... ...en la fila cero que se ha habilitado para el, bueno, para el efecto... ...y bueno, tener un recital, como estamos escuchando... ...con obras de Beethoven y Chopin, justo antes de Navidad... ...es una, una delicia... ...este ciclo además que la Fundación ha puesto en marcha... ...empezó el día 22 de noviembre... ...que precisamente la idea de Santa Cecilia... ...la patrona de los músicos, pues somos músicos también... ...y bueno, se va a desarrollar durante casi un mes... ...recorriendo toda la geografía andaluza. Quiero agradecer a todo el mundo que ha hecho posible este concierto... ...eh, como la Fundación Barenboinside... ...y bueno, también quiero decir que estoy muy contento... ...de tener la suerte de dar clases con profesores... ...como Juan Pérez Floristán y el Darne Borsin... ...eh, a los que acudo una vez al mes... ...y pues nada, estoy muy contento de todo lo que estáis haciendo por mí... ...y pues nada, esta noche voy a interpretar... ...la sonata número 30, Opus 109... ...de Ludwig van Beethoven... ...y los 12 estudios del Opus 25 de Frederick Schopen.